Bailar No Quiero Y si me asfixia feliz yo muero Quiero bailar con la gorda, con la gorda Quiero sudar con la gorda, con la gorda Apantallar con la gorda, con la gorda Y yo a la gorda la voy a sacar Quiero bailar con la gorda, con la gorda Quiero sudar con la gorda, con la gorda Apantallar con la gorda, con la gorda Y yo a la gorda la voy a sacar Quiero sentir al bailar con usted Que abrazándome estoy a una aplanadora A mí me gusta sentir el vaivén Meterme a la bola y con una bola Si tú le invitas una vez a bailar Te juro por Dios, lindo que la gozas Ya no la quieres soltar En la atracción, bailar con la gorda Quiero bailar con la gorda Quiero sudar con la gorda Apantallar con la gorda Y yo a la gorda la voy a sacar Quiero bailar con la gorda Quiero sudar con la gorda Apantallar con la gorda Y yo a la gorda la voy a sacar Quiero bailar con la gorda Quiero sudar con la gorda Apantallar con la gorda Y yo a la gorda la voy a sacar Quiero bailar con la gorda Quiero sudar con la gorda Quiero sudar con la gorda Apantallar con la gorda Y yo a la gorda la voy a sacar